de Uruguay y hoy con todos ustedes vamos a estar celebrando esto y mucha cosa más por supuesto, acá lo tengo al folclórico y es impactable y hay mucha gente que ha venido de varias partes del país me pone tan feliz ver a los amigos que nos acompañan aquí gente que ha llegado de la Valleja, de 33, de Canelones, de Marlonado, de Montevideo yo que sé, de tanta parte, quiero agradecerles a todos por supuesto porque estamos muy felices de ver el salón completo con toda la gente que hoy seguramente va a disfrutar de un evento muy muy atractivo con el arte del payador en primera plana, como merece y además nuestros cantores, grupos de danza, grupos de coro, recitadores bueno, vamos a ver muchas cosas pero bueno, como comienzo tiene las cosas voy a convocar a mi amiga Silvia que creo que está transmitiendo y va a ser un poco la maestra de ceremonia por decirlo de una manera, si no, maestra del todo vamos a darle un aplauso a Silvia Álvarez Silvia, bienvenida a la fiesta de la patria bueno Diego, un placer que me hayas convocado justamente para esta fiesta tan especial con muchísima alegría, muchísima alegría sé que esto va a ser un evento inolvidable porque ya nos tenés acostumbrado a esto y a disfrutar así que muchísimas gracias, los voy a estar acompañando muchísimos payadores bienvenidos a todos y bueno, muchas gracias Diego se la merece, por supuesto Silvia Álvarez es comunicadora del radio hace muchos años, tenemos una linda mezcla en Osumne, por supuesto tiene su programa Entre Huellas y Amigos que por supuesto lo pueden escuchar todos los sábados de 9 a 12 del mediodía por allí en la FM Toledo donde también están los amigos del programa Sino Más de Jaquerín, Montelón y Robert Lebron por supuesto, vamos a darle un aplauso a los gurises y agradecerles la discusión y la presencia por supuesto a ellos y a todos los que van a ir participando agradecer al equipo de sonido como siempre vienen metiendo ruido hace años y con nosotros nos pone feliz de tenerlos quiero hacer un reconocimiento especial que después vamos a repetirlo porque estamos felices de que nos acompañe una emisora radial que está transmitiendo todo lo que acontece en el escenario son dos radios las que están transmitiendo todo FM San Fernando está transmitiendo para Maldonado y para El País y Radio Fueblo Rísima de Uruguay que en esta celebración festeja 4 años de su fundación y mi programa El Fogón de la Patria Grande celebra 18 años así que gracias Ricardo Silva el aplauso para ustedes no sé si ya estamos saliendo estamos saliendo el abrazo entonces el saludo a toda la audiencia de FM San Fernando y también de Radio Fueblo Rísima de Uruguay que están escuchando en todo el mundo lo que va a pasar acá y comienzo tiene las cosas vamos a tener cantores payadores, recitadores, grupo de danza vamos a tener premios porque entre todos los que participan adquiriendo el bono de colaboración entre todos ustedes se van a llevar una guitarra la guitarra del festival una de estas guitarras se va a ir y acá hay otra más otra guitarra más y acá hay un lote de premios esto es la rifa del festival que vamos a estar comentando en un rato de qué se trata y cómo van a poder hacer para adquirir pero me gustaría convocar a todos los payadores uruguayos y argentinos a que vengan al escenario porque vamos a dar inicio como corresponde con el himno nacional porque hoy es fecha patria y hay que hacer el homenaje además queremos destacar que vamos a hacer una distinción muy especial a un payador veterano de nuestra tierra de las tierras de la Vallesca que va a recibir una distinción muy especial por parte de nuestra organización y todo nuestro colectivo quiero salvar a todos los integrantes de la agrupación nacional de payadores Joaquín Encina Encina que hoy está presente y también a los hermanos argentinos poco a poco vamos a hacer una rueda entonces porque este momento es maravilloso el homenaje tiene que estar venga hagamos un arco aquí los payadores y por supuesto vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional en homenaje a nuestros héroes que nos han dado la independencia que nos han dado la libertad y el nombre de ser orientales nativos de la República Oriental de Uruguay que lindo ver tantos colegas que lindo ver tantos amigos payadores que han llegado desde tan lejos como Dalio Reyes también como Julio Casanova que viene de La Valleja Dalio Reyes de Paysandú Raúl de los Santos que viene desde Jun Adema Rocha que viene de Canelones Walter Walter Esteves de Tala pero es un montevideo nomás como yo acá la capital Miguel Peña que el otro día tuvo un festival impresionante Pantaleón Villagra y Ferro Mani bienvenidos a todas estas figuras payadoriles y nos está faltando Miguel Julián que después va a llegar también y bueno y con quienes hablan entonces me voy a a poner en este arco payadoril para entonar con ustedes el himno nacional ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.